Durante los meses de enero y febrero se realizó el concurso de pequeños talentos magallánicos en el programa La Noche del Tuca, transmitido por Polar TV y conducido por Jorge Tucanazo Sandoval. Participaron un total de 25 niños y niñas de edad máxima 10 años, que demostraron sus condiciones artísticas en diversas disciplinas. La gran final de este concurso se realizó este viernes 4 de marzo a las 23 horas, donde se presentaron los 6 finalistas, Jadiera Cañete, Tiare Toledo, Fernanda Cuitiño, Antonella Martínez, Tamara Quirós y Pamela Minte, además de un séptimo concursante elegido entre quienes quedaron en el repechaje, donde salió escogida Valentina Hernández. Para elegir a los ganadores se tomó en consideración la votación telefónica, los cupones publicados en la prensa austral, el recuento de las preferencias que tuvo cada participante durante la temporada, además del voto del jurado, integrado por la profesora de música Anacelia Cárcamo, Constanza Poblete y Elia Simeone, como representantes de la prensa austral. Todo un éxito, como siempre, gracias a Dios tuvimos una gran sintonía, una gran votación, lo que más me llamó la atención los cupones que cortaron a través del diario de la prensa austral, que fue uno, para mí, en dos días fue llamativo, más de mil cupones, para que salga dos días en un diario, bien. La gran ganadora de la noche fue Tiare Toledo, de siete años, quien presentó un número de baile y gimnasia. El segundo lugar fue para Javiera Cañete, de ocho años, quien presentó un baile pascuense. Mientras que el tercer lugar fue para Antonella Martínez, de siete años, junto a su compañante con una presentación de baile ranchero. Los demás concursantes recibieron de igual manera un premio por su participación. Los premios fueron un netbook para el primer lugar, Gentileza de la Prensa Austral. El segundo lugar recibió un home theater cortesía de Unimar Centro. Mientras que el tercer lugar, un par de aros de oro, Gentileza de Carlos Joya, además de otros premios donados por ABCDIN. Se vienen ahora los adultos mayores, ahora estamos dedicados desde ya este fin de semana, día viernes, comenzamos ya con los adultos mayores, donde seguramente van a haber varios inquietos porque hay muchos adultos mayores que tienen muchas habilidades y las vamos a mostrar acá a través de este programa. Los adultos mayores que quieran participar en la nueva temporada podrán hacerlo directamente en dependencias de Radio Polar, o al celular 87610874, o el mismo día viernes, antes que comience el programa, serán inscripciones para todos aquellos que quieran participar, manteniendo siempre la buena calidad de los premios.